Una propiedad exclusiva. Solo se alquila por semanas 4.000 air y mesas 12.000 air, con la piscina y vistas panorámicas. Ubicada en la zona tranquila de montaña, perfecta para un descanso de lujo. Adaptada para estancias de corta y larga estancia. La casa se reformó completamente hace tres años y se amuebló con muebles de diseño, contemplando todos los detalles. En planta baja se encuentra un dormitorio y un baño de corteza, una cocina rústica y otra moderna, el amplio salón, el comedor, el estudio y la biblioteca. En la planta de arriba desde un luminoso distribuidor accedemos a cinco dormitorios en suite, con baños completos con duchas o bañeras. Desde el dormitorio principal accedemos a una amplia terraza, para disfrutar en plenitud de las vistas ofrecidas hacia el valle. La masia está rodeada de plantas decorativas, llenas de color. Y la zona de piscina está cubierta con teca. Un gran porche cubierto le ofrece posibilidad de disfrutar de las frescas cenas. La casa está rodeada de rincones románticos y privados. Somos la primera empresa inmobiliaria que ofrece un servicio profesional integral, tanto en el mercado residencial, rural o comercial. Abarcando todos los aspectos de la gestión, desde la tasación de inmuebles, compra, venta de propiedades, alquileres temporales, larga duración o alquiler de vacaciones, como así también, participamos en la promoción, construcción y administración de bienes raíces. Gracias por ver el video.